En primer lugar, quería mandar de nuevo un saludo cariñoso y todo nuestro cariño y nuestras condolencias a los familiares, a los amigos y amigas y a los vecinos y vecinas del compañero Mantero fallecido la semana pasada, Mame en Bahía y en Diay, que falleció la semana pasada y que, bueno, entendemos que además por ser originario de Senegal, la dureza de esta información para sus familiares y sus amigos en un país muy lejos de aquí, recibiendo una llamada para notificarle su fallecimiento, pues tiene que ser una información extraordinariamente dura. Esperamos que precisamente la muerte de Mame ponga encima de la mesa o ayude a visibilizar una realidad que es absolutamente invisible, que es la precariedad, la criminalización y las dificultades que tienen para sobrevivir muchísimas personas en nuestro país, miles de personas que por el mero hecho de ser migrantes se encuentran en nuestro país en situación administrativa irregular y que, bueno, tienen, como decía, serias dificultades para poder ganarse la vida en condiciones de mínima dignidad, en este caso dedicándose al top manta y, sin embargo, como ellos mismos dicen, la manta no es su sueño y nosotros sabemos que efectivamente la manta no es el sueño de nadie y, precisamente, por eso estamos presentando hoy esta iniciativa de ley. Hemos trabajado desde hace muchos años, desde el comienzo de nuestra andadura aquí en el Congreso, para la despenalización de la venta ambulante. Organizamos la primera jornada por la despenalización de la venta ambulante en la que los colectivos y sindicatos de manteros y lateros tuvieron por primera vez voz aquí, en el Congreso. Después de eso, presentamos conjuntamente con ellos una proposición no de ley para la que recabamos los apoyos suficientes para que saliera adelante en la Comisión de Justicia. Y hoy traemos aquí también al Congreso una proposición de ley para la que esperamos contar también con el apoyo suficiente de los grupos para que salga adelante, precisamente, para trasladar un mensaje claro a la sociedad, que es que sobrevivir no es un delito y sobrevivir no puede ser un delito en España. Tras el endurecimiento del Código Penal por parte del Partido Popular en el año 2015, vender en la calle en nuestro país te puede llevar hasta dos años de cárcel. Vender un bolso en nuestro país te puede llevar a dos años de cárcel, cuando el fraude fiscal, el fraude a la hacienda pública, la hacienda de todos y de todas, no tiene la característica de delito hasta defraudar 120.000 euros. Nos parece que es una diferencia muy sustancial, nos parece que es una evidencia de que existe en nuestro país una justicia para ricos y una justicia para pobres, una justicia para quienes tratan de sobrevivir de la manera más digna posible vendiendo en la calle que tienen hasta dos años de cárcel por vender un bolso, como decía, y sin embargo, por defraudar 120.000 euros a la hacienda de todos y de todas, pues no se considera delito. Nos parece que esto es absolutamente desproporcionado y muy desajustado y precisamente por eso traemos hoy esta proposición de ley aquí. Esperamos, como decía, contar con los apoyos suficientes, queremos que al menos la muerte de MAME ponga encima de la mesa o dé luz sobre un tema que es absolutamente invisible y esperamos, como decía, contar con los apoyos necesarios para sacarla adelante y que sobrevivir en España no sea delito. ¿Preguntas? Sí, a raíz de lo ocurrido en Lavapiés, se publicaron en el que el sindicato de Policía Municipal de Madrid, ya no creo que se va a querellar contra el concejal de Romianza y también contra Juan Carlos Monedero, por incitar a lo que dicen en sus mensajes, sus reacciones a lo ocurrido. Y luego, por otro lado, aprovechando que está en la mesa, preguntarles la posición de Unidos Podemos respecto a la decisión que ha tomado el Partido Socialista de no respaldar la reforma de la ley de amnistía para que se puedan firmar aquí los crímenes del franquismo. Vale. Bueno, respecto a la primera pregunta, estoy convencida de que esas querellas van a quedar en nada porque nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lo que queremos poner de manifiesto con esta iniciativa que busca rebajar y que por debajo de la venta ambulante por una cantidad mínima de 400 euros eso no esté penado con penas de cárcel y que eso, además, no deje antecedentes penales porque sabéis que esta es una... No lo he comentado antes, pero efectivamente este es uno de los grandes problemas que tienen los manteros y los lateros en nuestro país que precisamente porque esto está dentro del código penal les quedan antecedentes penales que les impiden regularizar su situación y les condena a la clandestinidad para toda la vida y nos encontramos con situaciones como la que vivía MAME que después de 14 años viviendo en España todavía no es que no tuviera la nacionalidad, como se ha dicho, es que no tenía los papeles, no tenía una situación administrativa y regular que le permitiera trabajar en condiciones de legalidad. Esto es consecuencia de que no haya vías legales y seguras para migrar a España y es consecuencia también de una ley de extranjería que condena a la clandestinidad a muchísimas personas. Respecto a lo que comentabas de la querella, creo que efectivamente va a quedar en nada porque, como siempre he dicho, hemos sido muy respetuosos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Perdona, había dos preguntas. Esta es una proposición de ley que surge del intergrupo de trabajo en temas de memoria histórica. Nos preocupa enormemente que el Partido Socialista se desmarcara en el último momento del trabajo que ese intergrupo lleva haciendo a lo largo de varios años y es una consecuencia, bueno, esa proposición de ley, esa propuesta de la CEAQUA, de la querella argentina, y efectivamente nos preocupa muchísimo que el Partido Socialista no esté comprometido con los derechos humanos y con la recuperación de la memoria democrática de nuestro país, aunque da tiempo hasta mañana y confiamos en que reconsideren su posición. Bueno, como decía antes, la manta no es el sueño de nadie y efectivamente la manta no es el sueño de los compañeros que están intentando ganarse la vida para sobrevivir vendiendo en la manta. Lo que estamos proponiendo es que si tú estás vendiendo una cantidad de menos de 400 euros, eso no esté penado por nuestro Código Penal y que además, por encima de esa cantidad, las penas sean mucho más proporcionales que las que nos encontramos en la actualidad, en las que por vender un bolso te pueden caer dos años de cárcel, como decía anteriormente. Además, lo que regulamos en esta norma tiene que ver con que aquellas condenas a manteros que se hayan producido a lo largo de estos años puedan ser revocadas y puedan acceder a los procedimientos de arraigo normalizados para que efectivamente puedan tener los papeles y puedan acceder en condiciones de legalidad al mercado laboral, porque precisamente eso es lo que ellos quieren, poder acceder al mercado en condiciones de legalidad. Vale, pero regular la situación de ellos no entra a eso. Claro, efectivamente, el problema fundamental que tienen estas personas es la ley de extranjería, que pide unos requisitos para regularizar su situación que son absolutamente imposibles de cumplir en un país como España. La actividad está regulada y queda regulada en esta norma por debajo de 400 euros, no está penado en el Código Penal y por encima de esa cantidad se ajustan las consecuencias para que no sean desproporcionadas y va en penas de tres meses a dos meses de cárcel que se puede convalidar o cambiar por trabajos a la comunidad. ¿Y en los casos que tienen que ver con las clasificaciones con la ley de propiedad intelectual? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que vosotros proponéis? Bueno, nosotros estamos proponiendo que eso quede regulado en la ley de propiedad intelectual como ya proponíamos en la proposición no de ley. ¿Has pedido alguna presencia del ministro para explicar las cosas de la policía? ¿Qué quieren saber del ministro? Sí, hemos presentado además de esta iniciativa esta proposición de ley que creo que es lo fundamental hoy porque es un texto legal. Lo que hemos puesto encima de la mesa son también varias preguntas escritas y una petición de comparecencia del ministro del Interior porque en el marco de lo que ocurrió el pasado jueves en Lavapiés se han circulado a través de distintos medios de comunicación y a través de las redes sociales unas agresiones policiales que creemos que deben ser esclarecidas y se deben depurar las responsabilidades necesarias porque efectivamente hay circulando un vídeo en el que una persona parada en la plaza Nelson Mandela recibe un porrazo por parte de la UIP por parte de la Policía Nacional cuando en ese momento aparentemente no se encuentra en ninguna situación de peligro ni existe ninguna situación de peligro para las vecinas y los vecinos y todo eso creemos que el ministro del Interior tiene que aclararlo y tienen que depurarse las responsabilidades necesarias. ¿Una cosa más? Sí, perdón, es que a mí me ha quedado claro, perdón. No tiene el tema. O sea, lo que ustedes plantean en concreto con la iniciativa es despenalizar el tema de la venta ambulante. Cualquier cosa que se venda cuyo precio no sea superado a 400 euros no lleve ninguna pena. Que esto no conlleve una pena de prisión. Que esté regulado en la ley de propiedad intelectual o en otras normas que son más adecuadas para regularlo de manera proporcional a lo que no puede ser es que en España por vender un bolso te puedan caer dos años y que sin embargo el fraude fiscal no sea delito hasta 120.000 euros. Es que es una... Eso no significa que no tenga ninguna consecuencia significa que no tenga una consecuencia penal. Puede estar regulado en otra norma administrativa en la ley de propiedad intelectual o la norma que se considere la ley de propiedad intelectual aparece aparentemente la norma más adecuada para regular esto como recoge por cierto la reforma del propio Código Penal del Partido Popular. Si queréis referiros a ella en la propia introducción en la propia exposición de motivos de la reforma del Código Penal del Partido Popular se recoge eso. Lo podéis consultar. ¿Sobre el tema de las infracciones municipales eso va por otro lado? Claro, puede ser una infracción administrativa pero nunca puede tener una consecuencia penal que además deja antecedentes penales y eso te impide regularizar tu situación que es lo que le ocurría o le podía ocurrir a gente en la situación en la que se encontraba MAME que llevaba 14 años en España y sin embargo no podía trabajar legalmente.